¡Soy valiente y general legionario, soy soldado de la marición! ¡Esa mi alma doliente calvario, en el fuego busca la elección! Y divisan los donos de miedo, mi destino tan solo es sufrir Mi bandera luchando de nuestro, conseguí vencer o morir En el horario de tu daño, nos vengas a luchar Si a la sangre de tu suerte, tu vida es un azar ¡Legionario, el horario de la muda sin igual! Si a la sangre de la muerte, tu vida siempre por su cario ¡Legionario, la bandera nacional! ¡Legionario es a luchar, legionario es a morir! ¡Legionario, la bandera nacional! ¡Soy valiente y general legionario, la bandera nacional! Y hasta uno será lo que quiera, nadie importa su vida anterior, pero juntos nos vamos a tener, la legión es más angolón. El peorario, el peorario, que me entregas a luchar, que ya la sale la consuerte, que la vida es un asalto. El peorario, el peorario, que me aguda sin igual, que la guerra ya la vuelve, que ya siempre es un peorario. El peorario, la bandera nacional, legionarios a luchar, legionarios a morir. El peorario, el peorario, la bandera nacional, legionarios a morir. Y hasta uno que quiera le preguntaba, su dolor y dulce le contestaba. El peorario, el peorario, la bandera nacional, legionarios a morir. Gracias.